A veces quedan doliendo, heridas que están cerradas A veces quedan doliendo, heridas que están cerradas Y aunque estés sincratizada, por dentro siguen ardiendo Y aunque estés sincratizada, por dentro siguen ardiendo Heridas que me mandaban, la ausencia de mi hermanito Heridas que me mandaban, la ausencia de mi hermanito Y por un lado solito, y yo lo necesitaba Y por un lado solito, y yo lo necesitaba Y este es el mal que más quiero yo, pero toda la vida me quería fregar Y este es el mal que más quiero yo, pero toda la vida me quería fregar Es un mal que fue uno, que no me engañaba más Es un mal que fue uno, que no me engañaba más Música A otros empresarios que son mis amigos Ay, el hoy chorroso Y Fabián Galeano Para el que no se puede Dejar un pueblo solito Para el que no se puede Dejar un pueblo solito, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere Es a Pancho y Emilianito Porque todo el mundo quiere Es a Pancho y Emilianito Música Porque yo nací Papo y Emilianito Y con chocaré y Emilianito Acabamos un rico hermanito del alma A veces constante por cualquier bobada Música 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 Sufriendo bastante Música 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 ¡Gracias!